Siempre sola y llorando, envidiando a todo aquel que se ha enamorado ¿Dónde está? ¿Dónde está el amor que dicen todos que hallarán? Tal vez a mí no llegará Siempre sola, esperando por el beso que jamás tendrán mis labios ¿Dónde está? ¿Dónde está el cariño que en mis brazos sentirá? Dirá, ama y ser amada Lloraré al realizarse mis sueños Pues serán mis lágrimas de felicidad De amor Siempre sola, presintiendo Que se acerca, invisible como el viento El amor, el amor Cuántos años ha que se ha escondido así Y yo quiero amar y ser amada Solo dos líneas Hoy recibí y las leí con los ojos nublados Todo ha terminado Gracias por tanto que tú me has dado Son dos líneas Son dos líneas que dan ansias de morir Son dos líneas que dicen así Mañana me caso Ya que tú lo quisiste Para ti será castigo No podré olvidar Al amor Te oí bendigo Adiós Amor 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 Mañana me caso, ya que tú lo quisiste, para ti será castigo, no podré olvidar al amor que hoy me digo, adiós, adiós. Tener veinte años, alegres veinte años, y conservarlos en el corazón, ir por la calle, cantando, riendo, y repitiendo palabras de amor, es un paisaje lleno de fantasía, es como un viaje que a la vida nos quiere llevar, tener veinte años gloriosos de sueños, pintar estrellas de nuevo color, bailar contentos al ritmo del viento, ir al encuentro de un beso de amor, atolondrados, enamorados, tener veinte años, y conservarlos, tener veinte años en el corazón. Es un paisaje lleno de fantasía, es como un viaje que a la vida nos quiere llevar, tener veinte años gloriosos de sueños, pintar estrellas de nuevo color, bailar contentos al ritmo del viento, ir al encuentro de un beso de amor, atolondrados, atolondrados, enamorados, tener veinte años, y conservarlos, tener veinte años en el corazón. 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 Tener veinte años en el corazón, tener veinte años en el corazón. Tener veinte años en el corazón. Tener veinte años en el corazón. Tener veinte años en el corazón que ha peleado deAD, Oscurito, te diré un secretito, ya no quiero que seas una aventura más ¿Quién sabe mañana cuando el sol nos deshombre, con su luz nos alumbra y nos haga dudar? Oscurito, los dos escondiditos, ya sabemos que nadie nos podrá separar ¿Quién sabe mañana cuando el sol nos alumbra, con su luz nos deslumbra y nos haga dudar? Oscurito, los dos escondiditos, ya sabemos que nadie nos podrá separar Oscurito, Oscurito, Oscurito Oscurito, Oscurito, Oscurito Miguel e Isabel perdieron su amor Miguel e Isabel, ya juntos no están Son los celos que tiene Miguel, lo que ya le ha cansado a Isabel Y es la forma de ser de Isabel, lo que ya no soporta Miguel Miguel e Isabel, perdieron su amor Miguel e Isabel, ya juntos no están Ella vive pensando en Miguel Y él se muere por ver a Isabel Ella piensa que hay otra Isabel Y él se piensa que hay otro Miguel Se ha marchado muy lejos Miguel Por su orgullo ha perdido a Isabel Y muy sola ha quedado Isabel Por no haber perdonado a Miguel Miguel e Isabel, perdieron su amor Miguel e Isabel, ya juntos no están Miguel e Isabel, ya juntos no están Por la moda del turismo Por las playas españolas Los hombres sacan billetes Pa' refrescárselas solas Mi esposo por no ser menos Y sabiendo lo que vale No deja de hacer turismo Ni de mandarme postales No me mande más postales Que me mete en un apuro Ahí vuelve pronto por tu madre Que ya no me queda un duro Y en mi empleo se ha negado A prestarme más dinero Yo te juro por mi madre Que me he visto de torero No me mande más postales De tu vira veraniega Porque mi madre se ha puesto Que hasta el saludo me niega Y en vez de mandar postales Manda la autorización Para sacar del empeño Mi tapado de viso No me mande más postales Que me mete en un apuro Ay vuelve pronto por tu madre Que ya no me queda un duro Y en mi empleo se ha negado A prestarme más parnes Yo te juro por mi madre Que le escribo al cordobés Al cordobés Yo te juro por mi madre Gracias por ver el video.